12 de la noche No hace falta más para escapar contigo Llevo en la calle, besos contigo Estamos locos, juegos perdidos La casa en la carretera, defiendo los problemas atrás Pisa a fondo y acelera, vámonos No es un sueño, una quimera Lo que me está pasando en realidad No hay fronteras, no hay cadenas Vive al fin Juegos prohibidos, prohibidos entre tú y yo Juego en el pueblo, de prisa, cruca el motor Ya verás mañana, cuando me echen en falta La cara que pondrán si les pudiera ver Me río a cara y cajadas Hoy en el Caribe, mañana en Las Vegas Perdí un dineral, jugando al Black Jack Que no me importa nada Un telegrama, llegue a mi casa Mándame plata, que siga la falsa Locos en la carretera, dejando los problemas atrás Pisa a fondo y acelera, vámonos No es un sueño, una quimera Lo que me está pasando en realidad No hay fronteras, no hay cadenas Vive al fin Un telegrama, llegue a mi casa Mándame plata, que siga la falsa Locos en la carretera, dejando los problemas atrás Pisa a fondo y acelera, vámonos No es un sueño, una quimera Lo que me está pasando en realidad No hay fronteras, no hay cadenas Vive al fin Locos en la carretera, dejando los problemas atrás Pisa a fondo y acelera, vámonos Locos en la carretera Locos en la carretera